Este edificio fue considerado inseguro y estructuralmente defectuoso. Eso nos obligó a evacuarlo de inmediato. Se elaboró un plan operativo para garantizar que sacáramos a todos estos residentes de sus hogares de manera segura. Los propietarios del edificio han estado trabajando para asegurar la estructura, pero llegó a un punto en el que no da más. Esto cada día ha estado peor. Para la señora Lourdes dejaron deteriorar el edificio y luego se les salió de control. La jefa de aquí quería subir el precio todos los días, ya iba por 1900, los condominios estos que se estaban cayendo, y todo era para ellos y para ellos y para ellos, y no le echaban nada al edificio. Entonces ahora uno carga las consecuencias. No les sorprende que ordenen el desalojo porque las condiciones de la construcción no eran un secreto para nadie. Pero eso se sabía. Hasta más, ellos sabían que yo vivía hablando y un día me amenazaron de que si seguía hablando me iban a sacar de aquí. El alcalde de la ciudad dice que están gestionando ayudas en la medida de las posibilidades. Son 150 dólares al día que está dando el dueño del edificio para que la gente que está rentando ahí tengan un lugar donde quedarse por los próximos tres días. Isaac y Florencia dicen sentirse muy frustrados con una mezcla de indignación e incertidumbre. Se supone que se iban a hacer unos arreglos, fue negligencia también de los ingenieros al solo ponerle unos soportes al edificio que para el fin y al cabo se va a seguir hundiendo. Cuestión de agarrar las cosas que son importantes y pensar que lo que dejemos capaz que no lo veamos nunca más. Este es el segundo edificio para el que se ordena una evacuación obligatoria por problemas estructurales. En julio del año pasado el condominio Crestview Towers fue evacuado de emergencia sin que hasta el momento les hayan permitido a los residentes regresar. Yo soy Freddy Machado para Cierre de Edición.